Al iniciar las consultas para la renegociación del Tratado Libre Comercio de América del Norte, empresarios jaliscienses aclaran que no están interesados en sustituir este acuerdo comercial con un tratado bilateral. Jorge García Fernández, quien fue parte del cuarto dejunto que negoció el Telecán hace más de dos décadas, afirmó que Norteamérica se integró comercialmente y sin la participación de las tres naciones, Estados Unidos, Canadá y México no tendrían la fuerza que hoy tienen las industrias automotriz o tradicionales como la textil. Las negociaciones bilaterales, si tú las observas, no hay una relación bilateral México con un segundo país que tenga un efecto positivo tan grande como ha sido el NAFTA o como ha sido con la Unión Europea. Entonces, cuando tú ves una bilateral, ¿con quién te la puedo comentar? Japón. Sí, es incipiente. Y si ustedes observan lo que es el comercio exterior de México, términos generales con el planeta, fuera del TLC, todas las demás son visitarias. El expresidente del Consejo Mexicano de Comercio Exterior expuso que el Telecán se negoció para que Estados Unidos y Canadá se dedicaran a los servicios. México, la manufactura y los países americanos menos desarrollados a los sectores primarios. A más de 20 años de trabajar bajo ese esquema, advirtió que esa unión ya no se puede divorciar y el único margen de maniobra es la modernización. El coordinador del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco, Daniel Curiel, dijo que la primera petición que le hicieron al gobierno federal como parte de este proceso es que México decline al Tratado Transpacífico y deje de buscar más acuerdos comerciales. México ya tiene 45 países con los cuales puede hacer comercio y la única razón justificada para que entrara México era que Estados Unidos iba a firmar el TPP y entonces podíamos entrar en desventaja con Estados Unidos, ya que Estados Unidos podría haber hecho operaciones comerciales que afectaran a México, es decir, importaciones a México que se hicieran, digo, a Estados Unidos, que hicieran nacionales y después entrar como nacionales por el Tratado Libre Comercio. Ahí sí nos afectaba porque es un tipo de triangulación, entonces lo que tendríamos que hacer era entrar a negociar juntos. Si Estados Unidos se baja del TPP, si no tiene nada que hacer México ahí, se lo volvimos a recalcar, ellos dicen que no están negociando. Las cúpulas empresariales que estaban invitadas a la gira del gobernador Aristóteles Sandoval Díaz a California finalmente no viajaron a petición de las empresas estadounidenses que son parte de la agenda de trabajo. Daniel Curiel atribuyó ese condicionante al nerviosismo que también hay entre los inversionistas de ese país. Señal informativa, Georgina García Solís. Y ordenan al Congreso de Jalisco que corrija la ley de migrantes que obligaba